¡Suscríbete! Que era mía, te recuerdo, todavía, todavía te recuerdo Tú me dejaste de querer cuando me lo esperabas Cuando más te quería, se te fueron las ganas Y cuando busquen otra piel, lo que este bandido te daba Ay, es que tú entenderías, que soy el dueño de tu cama Te quedaba en el sistema, baby, dale avance y vete Vete y me trátate como juguete, ahora salgo pa' la calle con más foco, con más piquete, vete Me encanta como tú y yo te posito, un pote de partida, güeya mía, me salvete Fuiste la bala que botó mi logro y ahora preguntan cómo estoy yo Dicen que se fue y jamás volvió y se llevó mi corazón Pa' olvidar la pena, vacila el mambo Par de botellas, ella, pena pasando No quieres saber de amores, ya no es saber de mí No más desilusiones, pa' eso tengo par de enemis Dímelo, chamaco, por eso quiero recordarte cada beso Cada recuerdo mío que tenga beso Todo que sienta la pena, nena, carne y hueso Que yo te recuerdo menos que confieso Cada lágrima que yo boté, cada noche que yo sufrí Hasta con familia pegué, ¿para qué paras así? Aleja tu cuerpo que está tentando Sigue tu rumbo que estoy borrando Lo que dejaste es de mí pensando No quiero verte, estoy mejorando Me puse bello, me puse guapo Y quedé en la calle, yo soy un catú Ya me venas triste, menos por trapo Vete por otro lado a buscar el taco Si vivo triste, no es porque tú te fuiste Por todo el tiempo perdido, puse contigo Tú me perdiste, ahora me estoy volando Que yo no sé hasta cuándo No quiero ver tu cara de cama Es solo que ando viajando Por eso quiero recordarte Aquellos momentos que viví junto a ti Por eso quiero recordarte Cada noche triste en la que por ti sufrí Tú me dejaste de querer Cuando me lo esperabas Cuando más te querías Se te fueron las ganas Y cuando busqué nota bien Lo que este bandido te daba Ay, es que tú entenderías Que soy el dueño de tu cama Sé que tendré que llorar Pero la vida sigue, quiero no lo quiera Tendré que hacer mi vida, irme de tu vera Tendré que echar a volar Oye, amor, ya lo vuelvas Más que de tu beso no quiero nada Ahora otra te robará Mi caricia y mi mirada Ya no te quiero ver jamás Pues no me da la gana Me dejaste de querer Cuando menos lo esperabas Ay, mami, yo sé que es fácil Robarte un beso, yo soy tu papi Ya no estoy preso, ahora estoy happy Quiero por olvidarte, tengo un par de mamás Ahora sí, creo que es lo que decías Me voy a ganar, tengo un par de amigas Para olvidarte, mujer Es que me dejaste cuando más te quería Cuando más te quería, vida mía ¿Quién diría que el amor te prometía? Si te olvidaría esos días por los José María Claro, pues, claro, en tus manos Una rosa de fondo, Rosalía Escuchábamos, casinábamos los finos Combinábamos Gucci, Fendi y Valentino Y ahora solo patino Ay, na' Y vuela Y vuela Pa' creerte una tira Que en una nueva Parse poco para olvidarme de ella El arco babando pilas de botellas Tú me dejaste de querer Cuando me lo esperabas Cuando más te quería Se te fueron las ganas Y cuando busqué nota fiel Lo que este bandido te daba Ay, es que tú entenderías Que soy el dueño de tu cama Mami, ya estoy cansado de estar con alguien que no me quiere Te he tocado el mago y no lo apreciaste lo más que duerme Y ahora vuelve arrepentida, ya no te quiero más en mi vida Y ahora que estamos en la movida Lo que solo en sol la mujer Dime tú, si en este tiempo conociste el amor Ese que dices que te faltó Mis preguntas se acabaron Falando las récords Tú me dejaste querer Cuando te necesitabas Y ahora lloras por mi yo Cuando más te quería Si te puedo matar Ella es mala, mala, mala agradecía Todo el mundo decía Y yo no le creía Porque no veía lo que tú me hacías Como me mentías de mí te reías Ojalá te toque el calma Y vengo otro hijo de puto y te parte el alma Cuando más yo te quería me diste la espalda Pero yo tengo un ángel y a mi Dios me guarda Dime qué sentías Cuando me mentías Cuando me decías Que tú me querías Que a ti te creías Pero no veías Lo que tú me hacías A la espalda mía Ahora vete lejos No te quiero cerca Te veo en la calle Me voy a dar media vuelta La pregunta que me hagas No va a haber respuesta Ya yo saqué y bote la llave de esa puerta El Barón Rojo El Boy Javier Chamaco Malito Maloso Víctor La Voz Claudio Valdés El Gitano Farandula Records Me lo rompí Next Level Cringuito Records J Sulteado